En la semana, lo cuento muy rápidamente y te doy el pie a vos, en la semana me llamó Martín Lustó, me contó un poco la reverberancia que estaba teniendo dentro del radicalismo, el entusiasmo que había generado el lanzamiento de Manes en la provincia de Buenos Aires, el entusiasmo que había por la posibilidad de replicar en la ciudad de Buenos Aires con alguna figura, me invitó a participar. No me dijo en ese momento cuál iba a ser el lugar, me dijo que había mucho interés en que participara representando al radicalismo de la ciudad y lo que le dije fue que, primero, que por supuesto era una decisión muy difícil para mí que me entusiasmaba y que necesitaba consultarlo con mi familia y además con mi círculo de trabajo, con la gente y entre otros, al primero que llamé obviamente fue a vos Luis y te lo conté. No me entiendes, te habrás llamado a la Nata. También a la Nata, por supuesto, por supuesto, se lo conté. No me sé, me parece que vas a aceptar porque ya empezó la Nata, la primera me entiendes. ¿Y entonces? Entonces, bueno, quería conocer, por supuesto, la opinión de todos ustedes. Sí me sorprendió la difusión hoy a la tarde de la versión porque, para empezar, me entero porque para contarte una anécdota estaba comiendo un locro con unos amigos y me llama sorprendida mi mujer diciéndome, pero ¿cómo? ¿Ya entonces vos ya aceptaste? Yo todavía no tengo el ok de mi familia, es una decisión personal difícil para mí que tengo que tomar con mi familia. Cambia completamente mi vida y entonces no puedo adelantarme a tomar una decisión o a comunicar una decisión antes de tomar esa decisión en conjunto con la gente que más quiere. Está bien, está bien. Bueno, a ver, hablemos con toda sinceridad como hacemos siempre. Yo quiero saber qué le dijiste vos. No, no. No, bueno, por supuesto me llamó y me dijo y yo lo primero que le pregunté es, antes de preguntarle nada, le dije, mira, en el mismo segundo que aceptes la candidatura, y no se lo dije de mala manera, pero se lo dije así, no trabaja más para voces, no porque soy el patrón, sino porque todos los que estamos acá estamos convencidos de que esto es una mesa de periodistas con invitados, políticos, no es que deja de ser periodista, pero deja de ser nuestro columnista en voces, y me atrevo a decir, porque estuve hablando con las autoridades, con Juan Cruz Ávila, con Esteban Talpone, no lo hablé con Fernan Zagué, pero está claro esto en La Nación, nosotros hace mucho tiempo que sabemos lo que es el periodismo, y entonces deja de cumplir el rol que nosotros necesitamos que cumpla. Podrá ser invitado un día. Esa era parte de la decisión difícil justamente, yo entiendo que... Pero fue así, Martín, yo lo primero que te dije, lo segundo que te dije es, ¿para qué me estás contando esto? No porque yo soy, viste, periodista de las 24 horas, ¿para qué me estás contando esto? No, para saber qué pensás. ¿Puedo decir sinceramente lo que pienso? Por supuesto, claro. Bueno, esto es independientemente que yo aliento la participación política de todos los ciudadanos, ¿eh? Cuando uno toma la decisión, después de estar en el lugar que estás vos, Martín, que acá, mirá, estamos gozando de una muy buena audiencia, la gente te reconoce por la calle, alguna que otra putea te comerás, qué sé yo, y responderás. Pero entras en una situación donde automáticamente, como está hoy la política, la mitad de los argentinos coincidís vos, ¿no? Sí, pues vamos a hablar, la mitad, bueno, ni que hablar en el santo de oro, pero hay investigación también. Cuando uno investiga y denuncia, la mitad te van a, o sea, va a cambiar tu vida verdaderamente. Tenés que tener cuero muy duro, muy duro, muy duro, como lo tiene Silvina Martínez, que no es política, pero es una abogada que trabajó en un momento con Maravita Stolviser, y que investigó y denunció, tenés que tener cuero muy duro, Martín, muy duro, no dudo que lo tengas. Y después te va a cambiar toda la vida el orden de prioridades. Y te voy a decir lo mismo que te dije por teléfono, olvidate de cualquier otro ingreso que no sea de la política, ingreso económico, porque si vos asumís como un político, los primeros que te vamos a preguntar de dónde acumulas el dinero y te requieres de tu patrimonio, vamos a ser nosotros acá, Martín. Nosotros, yo por lo menos, y a pesar de, no a pesar, por el afecto que te tengo, lo voy a hacer.